Aquí están los vallan. Estaba el tío. No, ya le echaron agua y este güey le echó el extinguidor y todo, pero ya no sé. No va. ¿Qué le hablaban los bomberos? Ah, no, pensé que estaba rojo todavía. No, hombre, no mames. No manches. Ya se quemó toda la chica. Ya valió madre, ¿verdad? Acabó caliente. Pero no sale nadie de la primera vez. ¿Eh? Nadie. Buenos días, amigos. Estamos transmitiendo en vivo para la... ElTiempo.com En estos momentos se está prendiendo un carro en la calle Segunda y Oviovaca. Cabe destacar que es un Zuru con placa CKL 9597 del año 92. El carro, cabe destacar que no sabemos si lo prendieron algunos Xolos o se prendió por sí solo. Cabe destacar que estamos en vivo, transmitiendo en vivo para ElTiempo.com. Seguiremos informando. En estos momentos están llegando gente con extinguidores, pero ni así lo pueden apagar. Como les digo, cabe destacar que el vehículo se está quemando, se está chicharrando. En estos momentos se está llegando gente a empezar a mover sus carros, como pueden ver. Por temor a que el enciendose se extinga para más, a más casas aledañas. Ah, ahorita el miedo es que explota el carro. Que llegue el tanque de la gasolina. Ahorita estamos esperando aquí arriba en los bomberos. Están tomando un auto que es una persona de jardín urbano. A ver, no es para tuya. No, no es para tuya. No, no es para tuya. No, no. No, no. No, no. Ya llegaron las policías. Como pueden ver... Como pueden ver, vamos a cerrar las calles. Las calles de Chihuahua. Como pueden ver, aquí está la policía municipal de Chihuahua. En estos momentos llegaron los de seguridad pública a ayudar. Aquí estamos con la unidad 2181. En este momento los vecinos están apagándolo ya, sacando sus baldes de agua. En estos momentos los municipales están ayudando, están haciendo una gran labor. Vean cómo lo están apagando ya. Gracias a la ayuda de los vecinos se pudo apagar. Gracias por ver el video.